Los diputados son representantes de todo el pueblo, no cómplices de un pequeño grupo. Hay que decirle, acepta el reto, maricón, acepte el reto. Hipócrita. Y en la calle se la vamos a dar si ustedes quieren. Y lo tenemos ubicado. No que van a salir corriendo. ¡Se sienta! ¡Fuera, diputados! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! La democracia va. Y lo decimos nosotros por lo que nos pasa constantemente. Gracias, diputada. Usted es una pecadora. ¡Se haga silencio, por favor! ¡Presidente! Bueno, al tiempo lo llevo yo, pa' mala suerte suya. ¡Presidente! Yo no tengo la culpa. No le voy a dar el derecho de palabra. Pueden meterse donde quieran. ¡El fascismo se manifiesta! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! ¡Dale, pues! Un reto aquí, pues. ¿Tú sabes qué da tristeza? Un trabajador jalándole bola. Y yo digo, ¡ah, está bien, pues! ¡Está bien, pues! Yo puedo responder, yo puedo responder. Yo puedo responder, yo puedo responder a lo que tú preguntaste. Escúchame, yo puedo responder. Tú preguntaste ya. Este 6 de diciembre tenemos la oportunidad de escoger diputados que realmente nos representen. Merecemos una Asamblea Nacional que respete el derecho a la palabra. Tuvieron su chance. Ahora nos toca reconstruir el país. Venezuela quiere cambio. Unidad.